¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué hubiera toda la chocas solteras, toda la chica soltera Y ahora vamos a ir perdiendo esta chiquiturita y ese cuerpecito dice Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba No es estricta, no es estricta, no es estricta, no es estricta, no es estricta Una puntadita, una ungadita, una pautadita Una atracqueranita, una gogadita Una cortadita, uno de los bolitos, el papito, el papito más feo. La cortadita, uno de los bolitos, el papito, el papito, el papito, el papito.